Bueno, me descargué este mod Pero he hecho... Hay dos mods Este, que lo tenía yo hace tiempo, que lo quería probar Pero me descargué este, que lo hizo un muchacho que se pasa por acá Quería probarlo a ver qué tal Laberinto consta de dos anillos, el anillo inferior, interior Donde deberás explorar y encontrar notas y objetos que te ayudarán a salir Ok, podríamos probar eso Yo creo que lo voy a jugar full vanilla, no voy a poner ningún otro mod La experiencia sea lo más vanilla posible Y... le voy a meter apocalipsis, me parece No sé para qué modo estará hecho A Maze 1, vamos a poner Esto lo voy a poner así, no le voy a poner ningún trade, nada Arrancamos con cositas Uh, me olvidé de poner el inventario Bueno, ya nos da bastante bondadoso el modcito, ¿no? Nos dan unas cositas acá Ni tan mal Nota Eres el último Dentro de estos muros estás seguro Siempre que no salgas de ellos y tienes lo necesario para sobrevivir Pero si decides entrar en el laberinto Recuerda regresar antes de que oscurezca Porque las puertas se cierran y hay cosas allá adentro que no querrás ver Si decides entrar, espero que logres encontrar todas las llaves que necesitas para poder salir Interesante Me gusta que tenga una onda así O sea que aquí podríamos regresar para dormir quizás Tengo como un campamento aquí, bueno, tenemos para cocinar ahí Y aquí hay algo, hay agua también Ah, mira acá Hay no más llaves Aquí hay algo, quizás acá arriba podríamos utilizar para dormir Aunque los bichos estos seguramente los van a tirar Ahí va Me quiero, era exactamente lo que quería hacer Vamos acá ahora Ah, hay plantaciones, hay un montón de cosas acá, boludo, para Para sobrevivir Bueno, vamos a intentar Hay trampas ahí abajo Ok, no sé cómo estará de zetas esto acá Uy, pará que tengo las ayudas activadas Que Dios estuvo jugando ayer Uy, qué raro jugar con este Con este inventario ahora Ok Supuestamente hay como dos laberintos o algo así Hay uno que no tiene salida y voy a andar en círculos Y hay uno que hay que, no sé qué No me acuerdo Vamos a jugar Aparecerán cada vez más zombies me imagino, ¿no? Ya me veo andando en círculos para un lado y para otro, bueno ¿Cómo será el tema de las llaves? Tipo, ¿serán visibles? ¿Estarán en contenedores? Ah, supuestamente hay un laboratorio, ahí puede haber algo No me fijé si tenían relojes esos zombies Esa voz de general ¿Y la mía? Yo me recontraperdí, ¿eh? Oh, shit ¿Dónde salieron estas? Hay siempre como un dúo de enfermero más científico Yo creo que me voy a quedar dando vueltas aquí No voy a poder salir más Ya me lo veo venir ¿Para dónde? Ah, mira dónde estoy, ok Uh, esto es trampa, ¿eh? No tendría que mirar para ahí Esto es por donde ya recorrí yo, ¿verdad? O sea, no podría, no podría ver a través de las paredes No me gusta eso Voy a descansar un poquito Son dos y veinte Tendría que haberle puesto insomnio o una cosa así Pero bueno, no me quería armar un personaje Creo que necesitas hacer un mod que te permita escribir en el piso Para dejar alguna marca Ah, sí, sí Hay un moncito Uh, cuidado Hay un moncito que permite eso, sí Tocan encerrarse No vaya a venir nadie a la espalda Bueno, por acá no estuvimos porque estos zombies no estaban antes aquí, ¿no? Hanse siempre pegado a la derecha Eventualmente llegarás a la salida O sea, el cosito del laberinto Decía que teníamos que llegar a... Que conseguir unas llaves para poder salir Tendría que haberme traído la nota Abrir la golpe, sí Igual le están pegando, ¿eh? Así que la van a ir rompiendo de a poquito Hay como tres zombies golpeando ahí No Ok Tiene... Hijo de puta mano Puta madre Ok, no hay que perdernos de esa ubicación Igualmente ya va a quedar como revelada Así que lo único que tendríamos que hacer Es explorar los alrededores Y ver si encontramos alguna... Alguna almadena o algo Algún lugar donde lootear algo Lo que debería yo es descansar un poco Y ver cómo carajos volver también, ¿eh? Con la almadena ya hacemos un camino recto, ¿no? Nah, pero la idea sería hacerlo bien Pegar las vueltas que tengamos que dar Y abrir donde tengamos que abrir Si no le sacamos un poco la gracia ¿Dónde carajos estaremos acá? Ahí veo algo, mira Eh, son las 17 Yo creo que podríamos empezar a volver, ¿eh? Porque... Lo que sí me está poniendo nervioso Son los pantalones que tengo puestos Voy a poner otros Oh, son iguales pero más oscuros Oh, mira Un segundo Pero esta no tiene rejas Bueno, nos topamos Al lado opuesto Oh, nice Bueno Acá tenemos agua Como si hubiera algo para bajar acá, mira No, a ver, obviamente, pero... Como si hubiera algo para escaparse ahí Voy a tratar de no correr Uy, one shot a ese Bueno, yo creo que... Voy a llegar a un lugar sin salida acá Uy, qué susto, la puta madre Todas las manos estaban en la esquinita Eh... ¿Pero qué tengo que hacer ahí? Si no había nada Y no hay cama para dormir ¿Sabes lo qué? Creo que vamos a intentar volver Nos recuperamos un poco allá Uh, mirá esta puerta Uh Pensé que iba a estar trancada, amigo Hijo de la madre Casi el timing del susto, ¿eh? Casi, casi, mano Dios Ok, llegamos a un lugar que no había encontrado todavía acá Y ahí graba Sí, estoy cansado y con sueño No sé si vale la pena seguir avanzando Lo estoy haciendo de borfiado nomás, ¿eh? Creo que vamos a... Vamos a volver Y al otro día venimos directamente acá Menos mal Quedando atento Esto está... Dios ¿Dónde mierda era la salida, amigo? Para que no sé si es por... Oh my god ¿Tenemos que agarrar así? Oh shit ¿Dónde salieron estos hijos de puta? No tengo vitaminas ni nada Estoy cansado además, amigo Lo único que no quiero es agarrar justo un lugar Encerrarme por ahí O sea, llegar a un lugar sin salida Uf, qué sustito Vamos a sentarnos un toquecito acá Eh... Tenemos que agarrar para abajo, ¿no? Sí, full para abajo me parece que es En la noche Un segundo Supuestamente la nota decía que las puertas se cerraban ¿Era cierto eso? ¿O era solamente para asustarnos? Estoy escuchando zombies en todos lados Ah, bien, bien, bien Era por acá, boludo Nice Trata de no correr Vamos, chill Guardamos la estamina para... Para cualquier pelea Y ahora tenemos que agarrar... Line Bash, humano Creo que me perdí, la puta madre ¿Cuál es la idea de hacer acá? Hay que escapar de este lugar Estoy volviendo por el mismo lugar de antes, ¿no? Estoy llegando a exactamente al mismo lugar Donde acabo de matar a este zombie, ¿verdad? Yo creo Estamos jodidos No tendría que haber hecho esto Porque se me van a juntar ahora El problema es que si me pongo a matar Lo único que voy a hacer es consumir estamina Y recuperar estamina ahora va a estar jodido Lo peor es que sigo bajando y bajando Y no encuentro el lugar Si mueres, ¿qué harás? Y reintentarlo Hácelo desde el inicio A ver Nosotros bajamos, ¿verdad? Pero yo me desvié hacia donde... ¿Hacia la derecha? A la izquierda ¿Y acá hay salida o no hay tampoco? Puta madre ¿Y si nos quedamos a dormir acá? Un zombie caminar por aquí Vamos a abrir las conservas de... De patatiñas Tratar de no caminar mucho Me muere ¡Poca fe! ¡Poca fe! Vamos a descansar como el culo Pero... Es lo que hay Por perderme, boludo Y no voy a saber volver Una tormenta ¡Oh, nice! ¿En serio hasta acá me tengo que joder con las tormentas, bro? ¡Oh, hay una puerta acá! ¡Oh! No me digas que estábamos acá de cerca Mirá lo cerquita que estábamos del lugar, amigo Estábamos ahí Ahora, déjame leer la nota de nuevo Si decides entrar Espero que logres encontrar Todas las llaves que necesitas Para poder salir Pero te advierto El mundo exterior ya no es lo que era antes Estoy encontrando muchas cajas de esta Pero ninguna caja tiene... Tiene cosas, ¿eh? Camino de ropa de zombie Para marcar las zonas No es mala Ah, mira, mira, mira Encontramos Ok, era por aquí O es otro lugar exacto No, no, está bien Esta zona tiene grava No sé si tendrá algo de... Si significará algo Hay militares Para acá Muy claustrofóbica esta zona I don't like it, my friend ¿Viene por acá o por el otro lado? No recuerdo por dónde vine, bueno Escucho uno extra Che, no estoy llegando a ningún lado acá, boludo Pues la verdad que yo capaz que ya me quedo aquí, ¿eh? Y dormimos, boludo Bien, por lo menos está parando el suel Vamos a dormir acá No creo que venga zombie Vamos a ver qué tal No sé, supuestamente para salir de este lugar Necesitamos encontrar como unas llaves o algo así No sé qué onda No te voy a mentir Pero esto tiene una pinta De que voy a andar en círculos Durante dos horas más Que no te imaginas Oh Puta madre la alma de Ana Pero debe haber otra forma de entrar aquí ¿Zombie se fue para allá? Ok, hay que entrar por esa puerta Ajá, mira por dónde Justo no habíamos La puta de susto ahora No No te puedo creer Oh Decime que sí Solamente me la cerró, ¿no? Sí Oh my No puede ser Es increíble Me quise dar vuelta Cuando encuentro la salida Es muchísimo, eh Espero no encerrarme aquí, boludo Sabía que venían Pero no pensé que ya estuvieran ahí, amigo En doce horas Tendría que haberlo hecho ya No me hagan que fue el cuello Y no fue la mano ni nada Sabía que podía ser peligroso Creo que sí me daba Me asusté Ese fue el problema Creo que si hubiera empujado de primera Me salvaba del primer zombie Que me intenté dar vuelta Un martillo Un martillo no será No, no creo que pensé Para sacar esos tablones Esto no se va a abrir ¿Qué onda con este lugar? Si aparece el estrés Es porque estamos muertos Pero vamos a tratar de avanzar Lo máximo posible con este personaje Hicieron una alaceración 25% Che, qué onda, amigo Es complicadísimo esto Hay una zona que no explore Vamos a tener que seguir explorando ¿Vos estábamos? ¿Dónde saliste vos? No me digas que esto no tiene salida La puta madre Allá está el lugar donde visitamos hoy Donde estuvimos No miro la nota que hay Encima de la caja De esa sala ¿Había una nota? O era un... Estaría mal Y ahora con saber la ruta Simplemente hacemos esto Y vamos ahí Mirá la vuelta que teníamos que dar Para llegar ahí, bueno Nice Sí, pero esto no es una... No es un lugarcito Yo no puedo creer Que dice examinar notas No puedo creer Gracias, boludo En la vida se me hubiera ocurrido Darle click a las putas notas Mirá vos Porque parece el típico tile ese Que lo haga... Ahí, que está... Bien, bien Me salvaste la vida, boludo Si estás leyendo esto Es porque querías salir de aquí Debes saber que solo hay una forma De salir de este estúpido laberinto Existen ocho secciones Esta es solo la primera ¿What? Necesitarás cuatro llaves Y el imbécil decidió arrojarlas Por el inodoro Revisa por allí Debe ir en sentido Sentirlo Contrario a las agujas del reloj Y no olvides Solo en esa dirección Claro, y había otra nota allá atrás Nunca me imaginé Que con el click derecho Yo pensé que como ya estaban Los ítems en el piso En el inicio de la partida Podríamos encontrar notas así Encima de las cosas Ahora nos queda simplemente dormir Y volvemos al otro lado Pará Ocho secciones Desde la primera necesitarás Cuatro llaves Y el imbécil decidió arrojarlas Por el inodoro Revisa por ahí ¿Nos cruzamos? Ah Hay un inodoro Examinaron Objec... Objec... Tampoco... No sé si está mal traducido O qué onda Ah Eran cuatro llaves ¿No? Es decir en sentido contrario A las agujas del reloj No lo olvides Solo en esa dirección Lo contrario a las agujas del reloj O sea que sería Así ¿No? Pero claro Vamos a ir directamente Al lugar ese Que habíamos estado antes Que seguramente Puede ser la segunda llave O puede estar por ahí Buenísimo ¿Y qué onda con las llaves? Están en todos lados Como ve super Yo también Asi nudo Bebel jetzt Si O Lo 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 Gracias.